Demasiado fantástica para la sociedad formal. Una breve historia de la teoría simbiótica del origen de la célula eucariótica. Lynn Margulis y la simbiosis. El nombre de Lynn Margulis es sinónimo de simbiosis, igual que el de Charles Darwin lo es de la evolución. Ella desarrolló la teoría simbiótica del origen de la célula eucariótica y luego abogó por la simbiosis como principio central de la evolución. En los años 70 articuló la teoría de la endosimbiosis seriada, según la cual la célula eucariótica surgió de una simbiosis múltiple en varias fases. La teoría se centraba en tres organelos, mitocondrias, cloroplastos y centriolocinetosomas, y postulaba que estos organelos se derivaron de bacterias de vida libre que entraron en otras células, se hicieron simbióticas y ya nunca salieron de ahí. Pero así como hubo evolucionistas antes de Darwin, también hubo teóricos de la simbiosis antes de Margulis. La investigación sobre la importancia evolutiva de la simbiosis tiene una larga historia, comparable a la de la biología evolutiva o la teoría germinal de la enfermedad. Aunque nació en el siglo XIX, surgió siendo marginal dentro de la biología durante la mayor parte del siglo XX. Varios científicos de diversos países propusieron el origen simbiótico de los organelos eucarióticos de manera esporádica e independiente. En 1883, el botánico alemán Andreas Schimper propuso que los cloroplastos, denominación acuñada por el propio Schimper, podrían haberse originado como simbiontes. La idea ganó crédito en esa misma década con la evidencia de clorofila animal en animales translúcidos como las hidras y anémonas de mar. Inicialmente se pensó que la clorofila animal era generada por los propios animales, pero luego se demostró que era sintetizada por algas en dos simbiontes. En la década de 1890, el ruso Andrei F. Mintzin aisló algas verdes y pardas simbiontes de animales con la esperanza de conseguir cultivar cloroplastos en el laboratorio. En 1905, Ernst Heikel también sugirió que los cloroplastos podrían ser cianobacterias. En las primeras dos décadas del siglo XX, esa idea fue defendida con fuerza por el botánico ruso Konstantin Merskowski, quien en 1909 acuñó el término simbiogénesis, que definió como el origen de organismos por la combinación o asociación de dos o más seres que entran en simbiosis. Merskowski negó explícitamente que las mitocondrias procedieran de simbiontes, pero como otros antes que él, propuso que el núcleo y el citoplasma tuvieron su origen en una simbiosis de dos tipos diferentes de microbios. Esta propuesta ya había sido adelantada por el zoológo japonés Shaburo Watase, quien en 1893 también había sugerido que los centriolos podrían tener un origen simbiótico. En su libro Simbiogénesis, Un Nuevo Principio Evolutivo, publicado en 1924, el biólogo ruso Boris Kozo Poliansky propuso que la motilidad de los eucariotas, provistas de cilios y flagelos, se originó simbióticamente. El primero que propuso que las mitocondrias procedan de simbiontes que se introdujeron en células animales a seones y que tuvieron un papel fundamental en la diferenciación tisular de sus huéspedes fue el biólogo francés Paul Portier del Institut Oceanographique de Mónaco, en su libro Les Simbiotes, 1918. Más tarde, el biólogo estadounidense Ivan Wallin, en su libro Simbiotismes and the Origins of Species, conjeturó que las mitocondrias eran de una población heterogénea de simbiontes adquirida de manera recurrente. Como otros biólogos de su generación, Wallin interpretaba a los cloroplastos como mitocondrias diferenciadas. En consecuencia, la población de mitocondrias en el huevo representaba un número de cepas bacterianas adquiridas repetidamente en el curso de la evolución. Según Wallin, la evolución y diferenciación mitocondrial había originado otros organelos celulares, como los cuerpos de Golgi, los cilios y los cloroplastos. En su libro titulado Problems of Genetics, publicado en 1913, el genetista británico William Pattinson, conocido por su visión saltacionista y antidarwinista de la evolución, había sugerido la posibilidad de la adquisición exógena de nuevos genes por bioinfecciosa. Wallin propuso que las mitocondrias adquiridas de manera recurrente eran la fuente de nuevos genes. En la visión de Wallin, la evolución se regía por tres principios, la simbiosis en el origen de las especies, la selección natural con su supervivencia y extinción, y un principio desconocido responsable del avance de la evolución hacia formas cada vez más complejas. Tal como Wallin y Portier la concebían, la simbiosis también se aplicaba a las bacterias y sus virus. En 1917, el canadiense Félix Derell notificó la existencia de un microbe invisible al que llamó bacteriófago, devorador de bacterias, que diezmaba las colonias del vacilo de la disentería. Dos años después, advirtió que no todas las bacterias eran destruidas por el bacteriófago. Los cultivos mixtos de fagos y bacterias podían resembrarse indefinidamente y las bacterias infectadas experimentaban transformaciones morfológicas y fisiológicas. Derell veía en ello una analogía con la simbiosis liquénica, de ahí que se refiría a los cultivos mixtos como microlíquenes. También contemplaba la simbiosis como la principal fuente de cambio evolutivo. De hecho, en 1926 declaró que la simbiosis es en gran medida responsable de la evolución. A pesar de las declaraciones sobre su papel fundamental en la vida, los biólogos solían contemplar la simbiosis microbiana como un fenómeno excepcional. Aunque la simbiosis hereditaria estaba bien documentada, especialmente en insectos, se consideraba un fenómeno de escasa significación para la genética y la evolución. La evidencia de bacterias portadoras de virus se descartó como increíble durante décadas antes de que las investigaciones en genética bacteriana la revitalizaran en los 50. Y la idea de que los organelos citoplasmáticos eran simbiontes se rechazó de plano hasta los años 1960 y 1970. Fuera de sitio. No importa cómo se concibiera, la fuerza integradora de la simbiosis en la evolución se mantuvo al margen de la sociedad biológica formal. Había razones para esta marginación. Uno, la idea de que las bacterias pudieran tener algún papel beneficioso en los tejidos de sus huéspedes quedaba ensombrecido por el éxito de la teoría germinal de la enfermedad, uno de cuyos preceptos era que la asepsia, un estado libre de gérmenes, es una característica de los tejidos sanos. Portier decía que en vez de contemplar los microbios desde la ventana de la medicina, él contemplaba la microbiología desde la ventana de la fisiología comparativa y vislumbraba una nueva forma de bacteriología fisiológica y simbiótica. Similarmente, Wallin comentó en 1927 que la propuesta de que las bacterias, los organismos popularmente asociados con la enfermedad, puedan representar el factor causal fundamental en el origen de las especies es bastante chocante. La evidencia de las actividades constructivas de las bacterias ha estado ahí desde hace muchos años, pero las concepciones populares de las bacterias han quedado teñidas principalmente por sus actividades destructivas, cuya representación es la enfermedad. Dos, la simbiosis hereditaria entraba en conflicto con la concepción nucleocéntrica de la célula y del organismo como un único plasma germinal. Para los que articularon la teoría cromosómica de la herencia, todas las estructuras citoplasmáticas surgían durante el desarrollo bajo el control de los genes nucleares. En 1926, el líder de la Escuela Experimental de la Genética Mendeliana, TH Morgan, sintetizó así esta mentalidad. En una palabra, el citoplasma puede desestimarse a efectos genéticos. Los genetistas clásicos definían la herencia en términos de la transmisión sexual de genes entre individuos de la misma especie. La herencia por vía infecciosa o simbiótica quedaba excluida. Tres, la simbiosis entraba en conflicto con los principios básicos de la síntesis neodarwinista de los años 30 y 40, según la cual la selección natural se ejercía sobre el cambio gradual resultante de la mutación y la recombinación genética en las poblaciones. El énfasis de los neodarwinistas es una incesante lucha por la vida no solo dentro de las especies, sino entre especies. Implicaba que el establecimiento de las simbiosis hereditarias debía ser un hecho excepcional. Los casos conocidos de simbiosis eran relativamente escasos y se trataban como curiosidades, aspectos especiales de la vida con poca significación para la biología general. Cuatro, finalmente hay que tener en cuenta que las teorías simbióticas del origen de los organelos celulares eran altamente especulativas y quedaban fuera del alcance de la investigación experimental. Uno de los principales citólogos estadounidenses, E.B. Wilson, se expresó en estos términos en 1925, tras considerar las diversas propuestas acerca del origen simbiótico de los organelos celulares. No cabe duda de que, para muchos, tales especulaciones pueden parecer demasiado fantásticas para mencionarlas en la sociedad formal. No obstante, entra dentro de lo posible que algún día merezcan tomarse en serio. La actitud de los biólogos evolutivos clásicos ante la simbiosis era en gran medida la misma que tenían ante el mundo microbiano. En general, simplemente no les interesaba. Margulis se propuso cambiar este estado de cosas. Darwin y sus seguidores no dijeron prácticamente nada de los microbios, no del origen de las células. El suyo era un mundo de dos reinos, plantas y animales. Su panorama evolutivo se reducía a los últimos 550 millones de años, ignorando así esencialmente el 85% de la evolución organísmica. Su problema era el origen de las especies, no el origen de los reinos. La intención de Margulis al defender la idea de los cinco reinos propuesta por el ecólogo vegetal Robert Whittaker era atraer el mundo microbiano y, por ende, la evolución profunda al primer plano. Las disputas subsiguientes con el auge de la filogenia microbiana ya no fueron sobre si cinco reinos eran demasiados, sino sobre si hacía falta alguno más, así como los taxones incluso superiores, los dominios propuestos en 1990 por Carl Wurst y sus colegas. Si los biólogos evolutivos clásicos no se interesaban en general por la evolución celular, los estudiosos de las células no solían interesarse por la evolución. La biología celular, así como buena parte de la biología molecular, estaban en gran medida al margen de la ciencia de la evolución. Esta era la doble atadura con la que se encontró Darwin cuando comenzó a teorizar sobre la evolución de la célula eucariota. Los cursos de biología celular y molecular de los años 70 no suelen incluir la evolución en sus temarios. En la encrucijada. El punto de inflexión para la aceptación de la simbiosis en la evolución celular fue a principios de los 60 cuando hallaron moléculas de ADN y ribosomas en las mitocondrias y los cloroplastos y se examinaron los organelos al microscopio electrónico. Mark Gulley se interesó por primera vez en la simbiosis y el origen de los organelos cuando cursaba un máster en zoología y genética en la Universidad de Wisconsin. Allí asistió a las clases de citología avanzada de Han Rees, quien había aportado evidencias que respaldaban con fuerza la vieja idea del origen endosimbiótico de las mitocondrias y los cloroplastos. En el Congreso Internacional de Biología Celular de 1960. Como recordaba Mark Gulley, Rees leyó en voz alta un pasaje de la tercera edición de 1925 del libro de E.B. Wilson, The Cell in Development and Heredity. Así, cuando Rees nos leyó, más recientemente, Wally, 1922, ha sostenido que los condriosomas, nombre antiguo de las mitocondrias, pueden contemplarse como bacterias simbióticas cuyas asociaciones con otros componentes citoplásmicos, pueden haber surgido en las primeras etapas de la evolución. No cabe duda de que para muchos tales especulaciones pueden parecer demasiado fantásticas para mencionarlas en la sociedad formal. No obstante, entra dentro de lo posible que algún día merezcan tomarse en serio. El curso de mi carrera profesional quedó fijado para siempre. Virtualmente, todos los que demostraron en los años 60 que las mitocondrias y los cloroplastos poseían su propio ADN, sugirieron la posibilidad de que fueran simbiontes. En el artículo de 1962, donde reportaban la evidencia de ADN en los cloroplastos, obtenida por Microscopía Electrónica y la Universidad de Wisconsin, Rees y Walter Plaut comentaban, la evolución de la célula compleja con su variedad de organelos más o menos autónomos, a partir de la organización más simple presente de las monedas, bacterias, es una cuestión que ha sido dejada de lado. Con la demostración de la similitud ultraestructural entre un organelo celular y organismos de vida libre, la endosimbiosis debe volver en el origen de los sistemas celulares complejos. Al año siguiente, Silman y Margaret Nash, de la Universidad de Estocolmo, informaron de la existencia de ADN en las mitocondrias, lo que ellos interpretaban como la sugerencia de una relación filogenética entre las algas verdesuladas y los cloroplastos, y entre las bacterias y las mitocondrias. Las similitudes estructurales y funcionales de mitocondrias y cloroplastos con bacterias y algas verdesuladas se discutieron y debatieron en más de 50 artículos durante los años 60 y 70, y en 1966, la Sociedad Internacional de Biología Celular organizó un simposio sobre este tema. Margulis no solo abanderó el origen simbiótico de los organelos, sino que le dio sentido evolutivo. Transformando la idea en teoría, discutió los orígenes de mitocondrias y cloroplastos en un contexto geológico, algo que nunca se había hecho antes. Tras completar su máster en 1960, Margulis se trasladó a Berkeley para su doctorado que obtuvo en 1965 con una tesis sobre los cloroplastos de algas unicelulares del género euglena. Luego, estudió taxonomía microbiana, simbiosis y organelos citoplásmicos como postdoctorado en la Universidad Brandeis. También se propuso extender la teoría, la idea del origen simbiótico a los centriolos y netosomas, de los que también se había dicho que contenían trazas de ADN. Los microscopios electrónicos confirmaron la sugerencia hecha décadas antes de que los centriolos y los netosomas, o cuerpos basales, eran los mismos organelos. La única diferencia es que los segundos están en la base de los flagelos, como siguen llamándose habitualmente, y los cilios, que Margulis insistía en llamar undulipodios, para distinguirlos de los flagelos bacterianos, muy diferentes en tamaño y composición proteica. Centriolos y sinetosomas están constituidos por los mismos complejos proteicos. No hay estructuras comparables en las bacterias. Cuando cilios o flagelos se proyectan hacia afuera, proporcionan movilidad, mecanismos de alimentación, bastones retinianos y otras estructuras que se desarrollan a partir de ellos. Los polos internos dan lugar a los filamentos mitóticos que sirven de guías para la división del material nuclear en la fisión celular, en sincronía con la división del flagelo eucariótico. Los flagelos y los cilios fueron invenciones importantes que condicionaron la evolución eucariota. Los undulipodios, cilios y flagelos de las eucariotas eran muy diferentes de los flagelos bacterianos. No había ninguna homología entre ellos, así que no eran los mismos órganos. En cambio, había una buena evidencia de que los organelos microtubulares conocidos como centriolos y sinetosomas eran homólogos. Para sustentar su tesis de que los centriolos y sus estructuras hermanas, los sinetosomas, surgieron como simbiontes, Margulis llamó la atención sobre sus similitudes físicas y comportamentales con las espiroquetas, cuyo movimiento recuerda el de los cilios y a veces pueden verse adheridas a células eucariotas. De hecho, los presuntos cilios del protista misotricha paradoxa, un habitante del intestino de las termitas, son en realidad espiroquetas adheridas. Las similitudes morfológicas entre los órganos locomotores de las células ciliadas y las espiroquetas eran ciertamente llamativas y Margulis sugirió que las células eucarióticas podrían haber surgido después de que un microbio primitivo ingería en un organismo semejante a una espiroqueta. En 1967, aún con su primer apellido de casada, Sagan, publicó un artículo titulado On the Origin of Mythosin Cells. En su momento fue, con diferencia, el esfuerzo más audaz y serio en defensa de la hipótesis de la simbiosis. En el artículo se exploraba el registro geoquímico y paleontológico, así como los datos de la citología, la microbiología y la bioquímica, con objeto de reconstruir la historia de la célula eucariótica a través de una serie de fusiones simbióticas. En el escenario propuesto por ella, las eucariotas se derivaron de una relación simbiótica entre procariotas, los cuales habrían surgido hace entre 4.500 y 2.700 millones de años, mientras que las células eucarióticas surgieron hace entre 1.000 y 500 millones de años, quizá 1.000 millones de años después de que las cienobacterias o algas verdes azuladas oxigenaran la atmósfera. En su esquema de 1967, las mitocondrias vinieron antes que los cloroplastos. Las bacterias aerobias protomitocondriales invadieron otro microbio o fueron engullidas por él. Aquellos ancestros de las mitocondrias resultaron ser beneficiosos para su huésped porque hacían uso del oxígeno atmosférico, cuyos niveles aumentaron sin cesar tras el advenimiento de las cienobacterias fotosintéticas. El paso siguiente hacia las eucariotas tuvo lugar cuando algunos de estos microbios portadores de mitocondrias ingerieron organismos móviles del tipo de las espiroquetas. Los genes de estas espiroquetas sirvieron luego para formar los entrómeros cromosómicos y los centriolos. Según Margulis, el proceso que dio lugar a las células mitóticas se habría dado más de una vez en diversos flagelados ameboides primitivos. En el curso de la evolución de la mitosis, que duró millones de años, diversos linajes de protistas incorporaron cienobacterias para dar lugar a las algas eucarióticas ancestrales. Más adelante, a principios de los 90, Margulis modificó este guión y postuló que la motilidad a través de la adquisición de espiroquetas fue el primer paso, seguido de la adquisición de las mitocondrias y, por último, los cloroplastos. A lo largo de los años 60 y 70, se construyó una sólida argumentación a favor del origen simbiótico de mitocondrias y cloroplastos sobre la base de los siguientes hechos. 1. Se conocían simbiontes con diferentes grados de integración en la vida de una célula. 2. Se sabía que los cloroplastos y las mitocondrias están separados del resto de la célula por una membrana doble. 3. Que se reproducían autónomamente por fisión como las bacterias. 4. Que sus ribosomas eran similares a los ribosomas prokaryóticos. 5. Que el microscopio electrónico revelaba que la organización de su ADN se parece más a un genóforo bacteriano que a los cromosomas nucleares. Pero también había argumentos poderosos a favor de la hipótesis alternativa de que todos los organelos celulares evolucionaron de manera autógena. Los genetistas habían mostrado que las mitocondrias y los cloroplastos no eran los organismos completos que algunos habían querido ver con anterioridad. Estaban tan integrados en el sistema genético celular que solo una pequeña fracción de los genes requeridos para sus funciones se localizaban en los mismos organelos. La mayoría de sus proteínas venían codificadas por el ADN nuclear. Se razonó que si los genomas de los organelos habían evolucionado menos que los genomas nucleares, ello podía explicar la similitud de los organelos celulares de los eucariotas con los prokaryotas sin necesidad de invocar la simbiosis. Los rasgos comunes a bacterias y cianobacterias por un lado, y mitocondrias y cloroplastos por otro, se deberían entonces a estadios primitivos retenidos. Proponer un proceso evolutivo no darwiniano solo contribuyó a empeorar las cosas para el argumento del origen exógeno. La evolución mediante saltos simbióticos, en vez del proceso gradual de mutación genética y selección, equivalía al pensamiento creacionista, o así lo veían Thomas Husserl y Christine Spolsky. La hipótesis de la endosimbiosis es retrogresiva en el sentido de que elude la difícil pero necesaria explicación de cómo evolucionaron las mitocondrias y los cloroplastos a través de pequeños pasos evolutivos. El origen de las especies de Darwin ofreció la primera propuesta convincente de perspectiva evolutiva frente a la posición de la creación especial. El principio general de que los órganos de gran perfección, como el ojo, pueden ser producto de la evolución siempre que cada pequeño paso intermedio beneficia al organismo en el que se da, también parece apropiado para el origen de los organelos celulares. Pero el carácter no darwiniano del proceso no era lo importante. La única cuestión real era cómo comprobar la hipótesis. Ninguno de los dos bandos podía ofrecer una prueba definitiva. En 1971, el famoso microbiólogo Roger Stanier ironizaba así sobre este asunto. La especulación evolutiva constituye una suerte de metaciencia que tiene la misma fascinación para algunos biólogos que la especulación metafísica para algunos escolásticos medievales. Puede considerarse un hábito relativamente inofensivo, como comer cacahuates, a menos que adopte la forma de una obsesión. En tal caso, se convierte en un vicio. Margulis me dijo que sospechaba que Stanier se estaba refiriendo directamente a ella. Puede que así fuera. Ciertamente su opinión era compartida por la mayoría de los biólogos celulares y moleculares. El origen de las células era tan imposible de conocer como el origen del código genético. Estas eran cuestiones metacientíficas que estaban más allá de la ciencia empírica. Margulis estaba de acuerdo en que las teorías históricas, que necesariamente tratan de sucesos complejos y reversibles, nunca pueden comprobarse directamente. Los biólogos evolutivos tenían el mismo dilema lógico que los historiadores y solo pueden presentar argumentos basados en el supuesto de que, de todas las secuencias históricas plausibles, una tiene más probabilidad de ser una descripción correcta de los hechos pasados que otras. Nuevos métodos. Todo esto cambió con los nuevos conceptos y métodos de la filogenia molecular que zanjaron la discusión básica sobre el origen de las mitocondrias y los cloroplastos. En la Universidad de Illinois, Kyle Woods concibió métodos basados en la comparación de secuencias de ARN ribosómico para revelar las relaciones filogenéticas bacterianas, algo que hasta entonces se había considerado imposible. Los estudios de Woods condujeron a su propuesta de tres dominios, arquea, bacteria y eucaria. Margulis y Woods nunca se pusieron de acuerdo acerca de una taxonomía basada en tres dominios por encima de los reinos, pero los métodos de Woods fueron cruciales para demostrar el origen simbiótico de los organelos. La comparación del ARN ribosómico de cloroplastos y mitocondrias con el de origen nuclear y con el procedente de diferentes tipos de bacterias puso fin a la controversia sobre su origen. Estas comparaciones demostraron que el ARN ribosómico de las mitocondrias y los cloroplastos tenían su origen alfa-proteobacteriano y cianobacteriano, respectivamente. Margulis reunió la nueva evidencia molecular y perfiló las numerosas facetas del drama evolutivo en su libro Symbiosis in Cell Evolution, publicado en 1981. Ese libro, hoy un clásico, anunció lo que el biólogo de la Universidad de Yale y ganador de la Medalla Nacional de la Ciencia George Evelyn Hutchinson, considerado uno de los padres de la ecología, describió como una revolución silenciosa en el pensamiento biológico. Pero para Margulis la revolución aún no se había completado. Para empezar, la hipótesis de que los genes de la mutilidad y la división celular procedían de las espiroquetas seguía poniéndose en duda. Pocos biólogos creían en ella y Margulis fue la única que la defendió vigorosamente durante los años 80 y 90. Los centriolos no se dividían igual que las mitocondrias y los cloroplastos y la presencia de ADN en los cuerpos basales y los centriolos era cuestionable. Esta pretensión había sido objeto de controversia desde los años 60, pero quedó refutada definitivamente en los años 90 por la evidencia de la microscopía electrónica y la hibridación molecular que indicaba que los genes implicados en la función de los centriolos y los netosomas se localizan en el núcleo celular. Aún así, la ausencia de material genético en estos organelos no demostraba su origen autógeno. Seguía siendo posible que los genes de las espiroquetas simbiontes se hubieran transferido al núcleo. Hacia el cambio del siglo, las comparaciones genómicas de genes antiguos indicaban que el núcleo de todas las células eucariotas contenía al menos tres linajes de genes. Uno, genes informacionales implicados en la transcripción y traducción que parecían ser de origen arcaico. Dos, genes metabólicos que parecían proceder del genoma mitocondrial y de los cloroplastos en el caso de las células vegetales, como era de esperar. Y tres, otros genes obviamente no procedentes del genoma mitocondrial. Estos últimos genes codificaban proteínas que daban a las eucariotas su carácter celular distintivo, actina, tubulina y los principales componentes de los microtúbulos del citoesqueleto. Podrían ser los tan buscados genes procedentes de las espiroquetas. Aunque muchos investigadores de la evolución celular admiten que estos genes muy bien pueden ser los vestigios de otras simbiosis, insisten que no proceden de espiroquetas. Pero Margulis se mantuvo aferrada a su teoría. Otro aspecto de la revolución simbiogenética vislumbrado por Margulis es la centralidad de la simbiosis como modo primario de cambio evolutivo en todos los organismos. Belayo, Italia, 1989. En 1989 recibí una carta de Margulis invitándome a su seminario de una semana llamada Simbiosis como fuente de innovación evolutiva en el Centro de Estudios y Congresos de la Fundación Rockefeller en Belayo junto al lago Como en Italia. Creo que nunca se había celebrado un encuentro de esta clase. Una veintena de investigadores de Norteamérica y Europa que trabajaban independientemente sobre diversos casos de simbiosis convergieron en el lago Como aquel mes de junio. Pocos de los convocados se conocían mutuamente. No había una sociedad de investigadores de la simbiosis. Más tarde Margulis sería cofundadora de la International Simbiosis Society. Margulis había organizado el encuentro en Belayo en torno al fenómeno de la simbiosis y su significación evolutiva. Los ejemplos eran numerosos y diversos. Algunos simbiontes se heredaban verticalmente a través del citoplasma, en el caso de ciertos protistas, o los huevos, como ocurre en diversos insectos. Otros se adquirían horizontalmente del entorno, como hace un calamar hawaiano que captura bacterias luminescentes del agua y las alberga en órganos lumínicos especiales, tal como explicó Margaret McFall-Guy. Incluso nuestra comprensión de la evolución del mundo bacteriano cambió en aquel encuentro. Sorensonea presentó el mundo bacteriano como una suerte de superorganismo, una red mundial de cambios adaptativos rápidos resultantes de la transferencia horizontal de genes, una idea que luego se ha visto confirmada por la filogenia bacteriana. Era todo un mundo aparte, una deslumbrante panoplia de historia natural aglomerada por Margulis. Las respectivas visiones de la naturaleza se transformaron. La propia palabra simbiosis también fue objeto de una intensa discusión. Significa lo mismo que mutualismo. Ese era el sentido que le daban y le siguen dando muchos biólogos al término. Margulis se mostraba justamente escéptica hacia los análisis de costa-beneficio de las interacciones simbióticas, las explicaciones ad hoc creadas y la tipología antropomórfica que distingue entre mutualismo, parasitismo y comensalismo. Tampoco quería perder tiempo con la sociobiología y su teoría de juegos, que ignoraba la fisiología y el contexto ecológico, y dejó claro que quería que el término simbiosis denotara cualquier relación contigua con efectos fisiológicos y morfológicos sobre el microbio y o el huésped. Aunque entonces Margulis no lo sabía, el que ella proponía era de hecho el significado original de simbiosis, tal como lo definió Heinrich Anton de Vary en 1878. De Vary introdujo el término para describir la vida en común de organismos de distinto nombre y recomendó su estudio como un modo de evolución discontinua complementario del proceso darwiniano. De Vary subrayó la naturaleza dual de los líquenes y de los hongos que viven en tejidos vegetales sin causar ningún perjuicio aparente. Las micorrisas de las raíces de los árboles, las bacterias fijadoras de nitrógeno en los nódulos radiculares de las leguminosas y las algas microscópicas que viven en el tejido traslúcido de animales como las anémonas de mar, los corales y hasta algunas planarias eran ejemplos bien conocidos a principios del siglo XX, igual que la simbiosis hereditaria de algunos insectos. Pero todos estos casos se consideraban curiosidades. Se decía que ya costaba bastante que las personas cooperaran y muchos biólogos se encontraban increíble que especies diferentes de formas de vida inferiores pudieran vivir juntas en una relación estable. Los microbios eran parásitos que estaban allí para robar la herencia legítima de su huésped. Huelga decir que no fueron muchos los biólogos que compartieron la visión de De Vary en los 100 años subsiguientes, pero era justo lo que Margulis vislumbró de manera independiente y la razón de que nos reunieran en Belayo en 1989. La idea de que los casos de simbiosis eran una anomalía evolutiva persistió hasta el final del siglo. John Maynard Smith fue uno de los participantes en el encuentro de Belayo. Estaba tan impresionado por la diversidad de fenómenos de simbiosis como el resto de nosotros, pero negó que representaran cualquier modo de evolución que no fuera gradual e impulsado por la selección. De hecho, virtualmente todos los presentes estaban de acuerdo con él. Los arquitectos clásicos de la llamada síntesis evolucionista de mediados del siglo XX habían convenido desde hace tiempo que la mutación y la recombinación genética dentro de las especies eran las únicas fuentes de innovación evolutiva por selección natural. Un postulado central de esa síntesis era que los principios de la microevolución dentro de las especies eran los mismos que los de la macroevolución por encima de las especies. Los otros presuntos modos de cambio evolutivo eran erróneos, en particular el saltacionismo. No había mecanismos evolutivos nuevos. Si es nuevo, es falso. Era su mantra silencioso. La teoría científica estaba acabada a todos los efectos. Su mecanismo se ha dilucidado y todo puede explicarse por los principios existentes de la genética de poblaciones. Un día, tras escuchar a varios ponentes hablar de los efectos de la simbiosis microbiana en animales, Maynard Smith comentó que los fenómenos considerados no tenían que ver con la macroevolución, a menos que pudiera demostrarse que el comportamiento del organismo hubiera cambiado. El siguiente ponente era el francés Paul Nardone de Lyon, quien habló de la simbiosis microbiana en los gorgojos. Lo interesante de este caso es que, cuando se extraían experimentalmente los simbiontes, los gorgojos quedaban incapacitados para volar. Todos nos volvimos hacia Maynard Smith. ¿Qué tenía que decir ahora? Nardone interpretó el fenómeno de la simbiosis hereditaria como una forma de neolamarquismo, herencia de caracteres adquiridos. En aquel momento pensé que estábamos trascendiendo tanto el neodarwinismo como el neolamarquismo. Biología zoocéntrica. Diez años más tarde, en 1999, Maynard Smith y Eors Samari afirmaron que la transmisión de simbiontes a través de los huevos del huésped es inusual y que cuando ocurría, los microbios deberían considerarse esclavos. Estas opiniones se basaban en supuestos teóricos sobre la evolución de la cooperación basados en la teoría de juegos y el egoísmo genético. A pesar de lo que estos supuestos nos llevan a creer, la simbiosis hereditaria es un fenómeno muy frecuente, especialmente entre los insectos. Las bacterias del género volvacea se heredan a través de los huevos de entre el 25 y el 75% de todas las especies de insectos y también de nemátodos, y lejos de ser esclavas, manipulan el desarrollo de sus huéspedes pudiendo provocar partenogénesis e incompatibilidad citoplásmica y convertir machos funcionales en hembras funcionales. Sería un error pensar que solo los neodarwinistas como Maynard Smith eran escépticos en cuanto a la obicuidad de la simbiosis como fuente de innovación evolutiva. Stephen Jay Gould también había sido invitado al encuentro de Bellayo, pero no asistió. Margulis leyó en voz alta su carta, donde explicaba que declinó la invitación porque estaba muy ocupado escribiendo sobre la macroevolución. El libro de Gould, La vida maravillosa, se publicó aquel mismo año. Es una lectura excelente, pero sus comentarios sobre los microbios y sobre la simbiosis parecen propios de un evolucionista clásico. Uno de sus argumentos contra el progreso evolutivo era que durante miles de millones de años no pasó gran cosa. Después de todo, decía, los animales no aparecieron hasta hace unos 550 millones de años. Luego, a propósito de la evolución de las eucariotas y el origen simbiótico de las mitocondras y los cloroplastos, decía que estaba entrando en el lado caprichoso e incidental de la evolución. Estos comentarios tipificaban aquello contra lo que Margulis se revelaba, lo que ella llamaba biología zoocéntrica, característica de la teoría evolutiva clásica, una biología que ignoraba los microbios. No se puede subestimar el desinterés en el mundo microbiano que aún persiste entre los darwinistas clásicos, con su concepción del individuo como un genoma, un organismo, derivada del supuesto erróneo de que la simbiosis como fuente de innovación evolutiva es un fenómeno excepcional. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya sido de utilidad la información que se les expuso. Por mi parte sería todo. Muchas gracias y hasta pronto.